Presidenta, con tu venia, compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy conmemoramos el reconocimiento del derecho a la ciudadanía de las mujeres que ocurrió en 1953 y transitó a lo que es hoy el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, abandonando lo que hoy conocemos como democracia paritaria. Desde las primeras reformas de la década de los noventas en materia de cuotas de género transitamos a las históricas reformas constitucionales para instituir la paridad en 2014, después en 2020 la paridad en todo y la reforma que tuvimos, ocho leyes que tipifican y sanciona la violencia política contra las mujeres en razón de género. En 2022 la incorporación del 3 de 3 contra la violencia política hacia las mujeres de la Constitución para que ningún, ningún, ningún agresor llegue al poder. De cara al proceso electoral que ya está en marcha, no solamente celebramos el 70 aniversario sufragio de las mujeres en este país, sino que hacemos un llamado a todos los partidos políticos y autoridades electorales para honrar nuestra justa causa y los derechos conquistados, garantizando la paridad de género y el acceso de todas las mexicanas a ser partícipes de la vida política en pie de igualdad y libres de discriminación y violencia. Las mujeres participamos en la vida pública del país, no sólo en política, sino también en el ámbito cultural. Tenemos pendientes presupuestario con la cultura y un pendiente de representación en proyectos artísticos. Tenemos además un enorme pendiente con las mujeres de la diversidad sexual y con quienes se identifican como mujeres y siguen enfrentando discriminación. La voz de las mujeres no es una sola y tenemos que reconocer esa diversidad. Cuando mi abuela tenía mi edad no podía votar. Hoy su nieta representa a miles de mexicanas que votaron por este proyecto con la ilusión y compromiso de que las mujeres jóvenes podamos ocupar un lugar en la toma de decisiones. Sin embargo, aún nos falta mucho por alcanzar para tener un pleno goce de nuestros derechos. Las niñas que serán mujeres en unos años merecen que su voz sea escuchada hoy. Nos piden salud, educación, vivir en paz y sin miedo. La bancada naranja ha asumido el compromiso de garantizar estos derechos, pero necesitamos el apoyo de todas las fuerzas en esta Cámara y el compromiso de las autoridades. En el caso de Baja California, por vía acción afirmativa, tenemos dos diputadas en el Congreso local y tres regidoras indígenas. Las mujeres adultas mayores también merecemos una vida plena, merecemos mantener una vida digna, merecemos ser parte integral de la vida pública y privada. Merecemos que se nos reconozca nuestra voluntad y nuestras capacidades, una vida sin discriminación y sin violencia. Lo merecen también las mujeres trabajadoras del hogar para quienes propusimos un seguro de retiro y se sentía en edad avanzada y vejez. ¡Vivan las mujeres! Qué necesario y qué difícil ha sido para tantos reconocer los derechos de las mujeres. No nos han dejado decidir ni siquiera sobre nuestros propios cuerpos. Hoy la Suprema Corte ya reconoció que las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos ser madres o no. Hoy tenemos la obligación legal y ética de reformar nuestro Código Penal para despenalizar de una vez por todas la interrupción del embarazo en todo el país. Para las mujeres nuestros derechos y nada menos y para los hombres sus derechos y nada más. Y no sólo en el país. Nuestro derecho como mujeres mexicanas debe ser garantizado independientemente de donde vivamos. No podemos olvidarnos de las mujeres que vivimos fuera de nuestro país, que hemos migrado por diferentes razones. Hoy levanto la voz por todas las mujeres migrantes, mujeres grandiosas, mujeres perseverantes, mujeres exitosas, que hoy merecemos que nuestra voz participe en la vida pública de nuestro país y que se nos reconozcan nuestros derechos plenos como mexicanas residentes en el exterior. En el reconocimiento de la dignidad humana está el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Queremos que las mujeres en México tengan acceso a vivir una vida libre de la violencia machista que tanto daño hace a México y al mundo. Tenemos que construir ciudades metropolitanas que sean accesibles y seguras para todas nosotras, las mexicanas. Transitar por las noches no puede seguir siendo un riesgo para las mujeres. Y arriba, Tlaquepaque, la cual es gobernada por tres periodos de mujeres. Y no sólo en las ciudades ocurren las violencias contra las mujeres, las mujeres indígenas y afromexicanas, las mujeres del campo son tal vez los grupos más discriminados entre las mujeres, son ejemplo de fuerza, resistencia ante el rechazo y la exclusión social. Cuando se les han cerrado las puertas oportunidades económicas y sociales de representación y de participación en la vida política, ellas han respondido con una exigencia de dignidad que no hemos podido alcanzar, es un pendiente más que tenemos que resolver todas y todos. Todos los derechos para todas las personas. Lo hemos dicho una y otra vez desde la bancada naranja aquí en tribuna. Nuestro propósito debe de ser garantizar el acceso a la educación para todas las mujeres mexicanas. Vamos a seguir generando políticas públicas para ofrecer mejores oportunidades educativas. Queremos que haya más mujeres ingenieras, más licenciadas, más doctoras, más maestras y por supuesto más mujeres ocupando puestos directivos de elección popular y en las mesas de toma de decisiones. Todos los derechos para todas las mujeres y todas las niñas que tienen derecho a no desaparecer, derecho también a las madres buscadoras, derecho a que el Estado use las herramientas, otorgue el acompañamiento y garantía de no repetición ya, derecho a un México donde mujeres y niñas podamos estar seguras y crecer libres, a vivir sin miedo. Como decía Rosario Castellanos, tiene que haber otra manera de ser, otro modo de ser humana y libre. Compañeras y compañeros, hoy es un buen día para que en el colectivo reconozcamos a las mujeres que estuvieron antes y recordemos que la lucha sigue. Desde esta tribuna, las diputadas del Movimiento Ciudadano hacemos un llamado urgente para que se implementen acciones que garanticen la igualdad sustantiva. Lo decimos fuerte y claro, que nos queremos con todos los derechos. Muchas gracias, diputadas del Movimiento Ciudadano.